Quiero denunciar la serie de interrogatorios a la que he sido sometido dos y tres veces semanal, inclusive hasta cuatro y cinco veces mensuales. La serie de amenazas que me han hecho sobre detenerme, desaparecerme o encerrarme en la prisión de Melena 2 o de Viccán, donde según ellos me van a hacer la vida imposible y de allí no voy a salir vivo. Esos interrogatorios han sido bajo amenazas, presiones, coacciones. Los intentos de que yo firme documentos para que colabore, en lo cual no he sido sometido porque nunca voy a traicionarme al principio ni la justicia de mi hijo, ni a mi familia, ni a mis compañeros de trabajo de la red. La serie de intentos de atentados que se han protagonizado por la gente de la seguridad del Estado, inclusive ellos me han informado de que todo ha sido ordenado por el alto mando ejecutivo, o sea, por el gobierno. Yo vengo ejerciendo mi trabajo en función de esclarecer el asesinato y la desaparición de mi hijo, Emilio Lázaro Pérez Valdés, en el centro educacional Juan Manuel Cateñera del Mariel. A raíz del asesinato de mi hijo y su desaparición, autorizada por el gobierno y ordenada por el señor presidente Raúl Castro, he venido ejerciendo mi trabajo y denunciando, me hice a la idea de denunciar todas las violaciones de derechos humanos que se cometan en Cuba y todas las acciones que el gobierno intente en contra de mí y en contra de mi familia. Hago saber de que todo lo que suceda o todo lo que me suceda hacia mi persona o hacia cualquiera de mi familia, hago responsable al señor presidente Raúl Castro y al gobierno cubano por lo que me pueda suceder. Gracias. 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 Gracias.